Volcán Cotopaxi, boletín de prensa 021. El Instituto Geofísico informa que durante la tarde y noche de ayer, el volcán Cotopaxi estuvo parcialmente nublado. Sin embargo, se pudo evidenciar una emisión continua de gases que llegó hasta los 2.000 metros sobre el nivel del cráter, con dirección noroccidental. Hoy a las 2.17 am se registró una nueva emisión de gases que se mantiene hasta el momento. Conforme a los informes de la Policía Nacional, se reporta leve caída de ceniza en los sectores de Mulaló, Toacaso y Pastocalle en la provincia de Cotopaxi. Hoy el presidente de la República, Rafael Correa, visitará la parroquia de Mulaló y todas las comunidades afectadas por la actividad del volcán.